En vivo y en directo, vemos llegar precisamente un arreglo floral. Vamos con un moño negro, permítame, el cónsul de Guatemala. Estamos trabajando con las autoridades de Estados Unidos para esclarecer este hecho y, por supuesto, la identificación es prioridad. Pero hoy vengo en nombre de todo el pueblo de Guatemala, de las familias, de las víctimas, a entregar una ofrenda floral. En nombre del presidente Alejandro Díaz Matei, a hacer una pequeña oración también y solidarizarnos con ellos en este momento tan terrible. ¿Cuántas víctimas hay en el Estado de Guatemala? De las víctimas hondurianas no les podría decir. En el caso de Guatemala tenemos siete presuntos personas fallecidas y tres personas que se encuentran ya identificadas por nuestra red consular en los hospitales. Y reiterarle a toda la población, especialmente agradecer al pueblo de los Estados Unidos y a esta maravillosa ciudad de San Antonio, al alcalde y, por supuesto, al gobernador también por todo el apoyo que nos están dando. Estamos trabajando con DHS. Ayer tuve una reunión en Washington con el secretario de Mallorca. Estamos trabajando con el Departamento de Justicia también. Guatemala está comprometida a apoyar en la investigación, en todo lo que sea necesario, en todos los niveles. Y, por supuesto, hoy venimos a hacer este acto simbólico en nombre del pueblo de Guatemala para honrar a las víctimas. Gracias. Gracias.